hola amigos y compañeros, acá estamos otra vez en Minecraft y acá no vamos a estar en un server ni nada de esto era para jugar un mundo survival que me apetecía de hace tiempo o crear un mundo y y bueno, hacer lo que ustedes vean como yo voy haciendo ese mundo, a ver si les copa, aunque casi yo siempre hago steaming y bueno, lo que yo venía acá a grabar este vídeo era para jugar este mundo, que ya estoy acá, estaba hecho por Caquitón, un youtuber ahí que quiere más o menos, 138 mil por ahí de suscriptores y bueno, parece que estaba piola, decían que era más o menos rápido y bueno, grabaré tal vez 8 minutos porque la verdad, no sé, vamos a ver, porque según dicen que es rápido, dicen que si vos lo jugás rápido, entre 5 minutos o 10 minutos y bueno, depende y todo eso y bueno, vamos a ver que tal es, porque bueno, si me apetecía grabar alguna vez de esto, ya que estamos con el tema de Halloween, acá estamos grabando el 28 y bueno, les quería desea pedir Halloween, que lo vas a empielar el 31 de octubre, que bueno, acá en Argentina no se festeja mucho, pero bueno, para los que sean de otros países o de otros lugares donde los festeje más, yo no sé, donde festejará más, en Estados Unidos seguro y bueno, vamos a ir al mundo a ver que tal es, no lo he probado por cierto, o sea, no sé nada, solo sé una partecita porque como viste, no, vi esta parte nomás que estamos acá no sé muy bien cuál es este país de textura, estamos sin la skin, se nos carga la skin oh Dios mío, estoy en un lugar perdido, creo que era más o menos medio Silent Hill según he escuchado, así que bueno Silent Hill PE, que de perfina nunca más salió, creo ¿Utilizas cascos para mejor experiencia? Bueno, sí, sí estoy utilizando cascos, así que bueno, no sé, voy a poner un poco más fuerte el sonido para que se escuche mejor y bueno, cuando estamos con la softifying, vamos a hacer esto por ahora no, nos está dando miedo interés aparece una cara bueno, una cosita roja otra cosita, no sé, una cosita azul al otro lado no hay más vamos a ir por primero por interés ir al canal de Capitón a el Twitter y ir a la tienda de Cubemaniacs bueno, eso, está haciendo Caquitón para, bueno, o viste, porque algunos van a decir ah, no, este es mío, no, no, nada que ve que es de Caquitón, así, pero yo ya lo dije antes y bueno, he dicho que eso era de Caquitón y bueno, parecía piola y es rápido, así que se me apetecía grabar porque también se me apetecía grabar, así, algún mundo azul iba rápido y vamos a ver acá acá está el libro, vamos a abrirlo música desactivada bueno, partículas activadas bueno, yo no la activo porque yo tengo todo desactivado tiene el resource pack activado si lo tengo el resource pack no mueves entre cinemáticas se diferenciarán por banda negra, no entiendo muy bien eso creo que por banda negra hay movimiento automático no aceptar la idea principal de experimentar es, si te sientes perdido o perdido del destino estará marcado por partículas rojas recuerda que si tienes un ordenador de bajo rendimiento el mapa puede tenerla o bugs es recomendado jugar con Optifine si tengo Optifine obviamente disfruta de esta experiencia de terror creada por Minecraft atentamente, Caquitón bueno, gracias Caquitón y bueno, vamos a hacer lo que nos decía aquí a las partículas configuración gráfica configuración gráfica partícula ¿dónde están? creo que si tengo por si las cosas voy a poner algo en todas ¿sí? y ya está si ya se guardó ¿no? si porque a veces si está todo bueno, ahí está la marca de sangre como decía Capitón y bueno hay no la puta madre ¿qué era eso? parecía medio painel sofrido así que no me voy a mover vamos a ver ¿qué tal? una cabeza mira por ahí ¿qué carajos? ¿dónde estoy? ah bueno preparo unas tostadas y bueno acá he empezado en una cama normal y corriente con acá el lugarcito así una montaña como a mí me gusta un poquito de selva un poquito de guerra una cabeza bonita que no sé si será mía o me la puso un asesino o lo que sé o viste acá tenemos una tele bueno no sé si será una tele pero bueno vamos a seguir acá tenemos la puerta vamos a abrirla no la puedo correr así que bueno voy a hacer acá solo las normas acá tenemos como un coso acá tenemos nuestro baño eh pero nuestros no porque no puedo no puedo hacer mi necesidad así que voy a Chori nos vemos bueno bueno acá estamos viendo unas cosas con el F5 pero no las haré para ver qué onda y bueno acá tenemos estas cosas eh tol la verdad que nunca he crafteado una tol hablando de eso aunque sí me acuerdo como se hace una tol creo que era con un cofre y todo lleno de madera o algo así creo que era vamos a seguir acá a ver yo creo que va a haber un Jusker creo que sí a ver horno está cerrado bueno no, no me dejan salir así que ¿qué se va a hacer? vamos a seguir por acá no sé si ya he pasado acá tenemos nuestro baño solamente oh sí quiero bañarme bueno no, no hay algo así que está todo apagado vamos a prender la luz si es que puedo pero no sé como estamos encerrados en esta pieza que no sé qué será vamos a bajar abajo así como todas unas personas normales sin correr porque nosotros somos unas personas normales no vamos a sentar vamos a pensar ¿qué coña estoy haciendo a las 3 de la mañana acá mirando el paisaje y esto en vez de estar durmiendo? o de acaso de ser yo yo creo que me despertaría y me pondría a viciar la máquina pero bueno acá vemos mucho shunke esta persona encontré un montón de hierro en la mina obviamente yo también encuentro un montón de hierro porque yo hago estoy mini cofre grande estar cerrado la puta madre de todo está cerrado entonces a ver o bueno está repleto de shunke esta persona se la pasó haciendo más estoy mini que yo creo que así se dice estoy mini o sea yo lo que hago en mi mundo lo primero que hago bueno yo lo diré en otro momento pero lo que yo quería decir es que siempre hago eh lo que casi siempre me gusta hacer no soy rivales mío eh vine a alto un rato en la capa Tse por ejemplo esta cagada me estoy perdiendo no sé de verdad me estoy perdiendo y no sé a dónde tengo que ir la puta madre he escuchado ruido vamos a salir afuera no bueno cuando yo soy muy estúpido no puedo abrir la pinche puerta acá hay una pizza estamos viendo el paisaje estamos entre las 12 y las 3 de la mañana porque está amaneciendo más o menos se ve a ver por acá ya he ido por acá también creo que por acá no hay sí por acá no hay tenemos más cabeza o yo que sé que será pero yo creo que una cabeza y más cabeza hay la puta madre no hay la puta madre hay ah no qué cuña será me acercaré atentamente me palpita el corazón no sé por qué bueno era un gatito sigamos gatito cómo anda todo chévere bueno hay la puta madre bueno yo pensaba que este mundo no me iba a taumar más no taumar si no me iba a asustar pero bueno si me asusta un poquito el sonido y bueno también eso pero bueno yo seguiré voy a ir donde me apareció la cara esta cargosa hasta me voy a apreciar no y bueno ya me estoy tomando pan uh qué rico bandeja vea el comedor ah es cierto que esa era mi mi tarea principal pero bueno este creo que es el comedor no 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 hay la puta madre tengo lentitud si saturación de la puta madre hay la puta madre hay la puta madre hay la puta madre la policía la policía la policía la policía la policía no 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 hay la policía hay una policía donde hay llave acá tengo que encontrar yo mismo las pinches cosas por acá ya he pasado no puedo salirme de una así nomás y ya está pero bueno cuéntame algo de terror quieren que yo me la pase todo el de acá así rascándome los huevos buscando unas pinches cagadas pero bueno y pues bueno esta persona es más rica que el pingo hola policía 9-1-1 hay la puta madre ah bueno esto es actividad paranormal entonces no se para donde coño me estas guiando piecitos piecitos hay la puta madre oh eso parece una araña la puta madre pero brine no me va a joder las bolas a ver pero brine yo quiero los mismos hay la puta madre hay la puta madre pero brine de mierda me jode las bolas a las 3 de la mañana así por qué no me jode a la mañana y esa música es de coma que coño se supone que tengo que hacer a ver bueno no se supone que puedo salirme o la puta madre ya me confundo no se que tengo que hacer no me acuerdo si si tengo que ir a algún lado o alguna cosa y esa puerta ese video que se abrió no se supone que tengo que salirme afuera no se supone que tengo que salirme afuera no se supone que tengo que salirme afuera a ver no, no, no 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 a ver que aquí tengo un don de coña tengo que irme ahora Osea, yo no tengo idea de que coño tengo que hacer, yo supongo que tendría que seguir la mosciquita esta. Y bueno, no sé si dejar una pausa o que onda, si buscar la pinche salida o que onda, no sé, vamos a salirnos por aca a ver que onda, aca estaba buscando la puta madre, y bueno, a donde coño hay que ir, todos estos sustos ya me hice olvidar si tenia alguna misión, escucho música por ahi, y donde era donde me había ido, porque ya ni me acuerdo, yo estaba en los 14 minutos, yo creo que lo voy a cortar, lo voy a, a esta parte nomas lo voy a dejar y despues voy a volver a grabar, pues bueno, osea, voy a parar esta parte del video, la voy a subir, despues voy a hacer otra parte donde siga esta, asi que aca no estamos viendo amigos, con la attitude 3 creo, si saturacion que no se que es, la verdad, y bueno, aca estamos, aca si acabo viste, estamos tapados, y bueno, espero que les haya gustado el video, y bueno, ya vamos a seguir en otra promesita, esta va a ser la parte 1, obviamente, y espero que les haya gustado esta, esta parte del video, pero la vamos a seguir, porque voy a volver a grabar, va, voy a seguir esas, voy a cortar, y voy a volver, y en esta parte, asi que, espero que les haya gustado el video, y denle like, y nos vemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!